Tirado en plena vía pública fue localizado el cuerpo de un hombre de 35 años aproximadamente con visibles huellas de tortura. Los vecinos de las calles Valle de Panamá y Valle de los Olivos en Valle Dorado en Tlajomulco avisaron a las autoridades del hombre tirado semidesnudo e inconsciente. En el lugar se confirmó la muerte sin que se dieran mayores detalles de las heridas que presentó además de los golpes. En calidad de desconocido fue enviado a ciencias forenses. ¡Gracias!